el confinamiento ha creado una nueva realidad en nuestros hogares el teletrabajo las responsabilidades en los quehaceres del hogar más las obligaciones escolares de los niños han generado un ambiente lleno de tensiones y que fomentan las discusiones y peleas hoy hablaremos junto a la coach carolina rolando cómo mejorar las relaciones familiares y la convivencia del día a día y en doctor en casa estamos hoy día junto a carolina rolando ella es coach en neurolingüística y entrenadora en meditación bienvenida al programa carolina muchas gracias claudio carolina vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante para las personas hoy día que están viviendo la cuarentena que están en sus casas y que tiene que ver con esas fricciones que se empiezan a producir entre los integrantes de la familia fricciones familiares es el tema que vamos a conversar hoy día junto a ti y esperamos ahí tu ayuda que nos des tips que la gente pueda empezar a poner en práctica en sus hogares bueno sí ahora en términos generales cierto podemos hablar de tips pero siempre hay que acordarse que por lo menos desde el coaching es un trabajo personalizado donde cada persona es un mundo entonces quiero quiero que los auditores tengan ojo con tampoco tomárselo al pie de la letra y entender que de repente los casos no le calzan a ellos no es cierto me explico no sí sí absolutamente vamos a dar recomendaciones que son muy generales pero cada caso debe ser evaluado en ese contexto no en el contexto de la familia y de ese mundo ese medio ambiente que es muy distinto muchas veces uno de otro claro exactamente eso es eso es carolina para hacer un poquito el diagnóstico de lo que está pasando hoy día en tu experiencia en el contacto que tienes con las personas que te consulta que te van a ver qué nos podías decir de lo que tú has vivido que te ha tocado vivir sí bueno sabes que claudio yo creo que hay una palabra que me gusta mucho que se llama fatiga pandémica cierto porque es bien distinto el escenario el año pasado en marzo buen abril ahora a pesar de que nuevamente las personas lo viven distinto pero en términos generales el año pasado era como una novedad que uno nunca se imaginó que iba a durar tanto por lo tanto uno está menos fatigado hoy yo creo que hay un poco más de desilusión tú dices chuta ya sé que duró un año puedo durar dos me entiendes eso a pesar de que he oído también personas que dicen no para mí es más fácil el segundo año pero hay una fatiga ha aumentado harto la violencia la agresión en las casas los padres están bastante sobrepasados sobre exigidos sobre exigidos en el tema económico y en el tema también en el caso de los niños no cierto mira las familias que están con niños se les está haciendo muy pesado niños que necesitan ayuda que estudian con ellos niños chicos claro tú hablas de la relación con los hijos no cierto aquí también se mete el tema de las relaciones interpersonales de pareja no que también que también de repente quizás no venían muy bien esto ha hecho que se agudicen más o estaban bien pero estaban bien porque tampoco la convivencia era mucho y vivían como un espacio muy 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 protegido o falsamente protegido y se empiezan a tensionar las relaciones hoy día entendiendo que si es que este es el diagnóstico no y que si las personas que están en la casa viendo el programa se siente identificado dicen sí pucha la relación con mi hijo está mal estoy estresado o estresada por mi hijo todo el día en la casa y esto y esto ya está minando las relaciones de las personas no cierto de la familia es importante como señalamos al inicio este segmento que pidan ayuda y hoy día profesionales muy capacitados que pueden orientar y ayudar a salir de estos problemas pero me gustaría que tú nos ayudaras a entender un poquitito en esta dinámica que se está dando cómo podemos hacer que no se produzcan tantos problemas o los problemas están produciendo claudio es que quiero remarcar lo que tú dijiste del hecho de hacerse cargo de si hay alguien en la familia con problemas de tú decías consultar no cierto mira hay varios estudios que muestran que hay no sé un tercio de los niños creo que el otro día leía que tienen algún problema pero que no no son tratados entonces creo que incluso nuestra responsabilidad como padres hacernos cargo de eso no porque en la medida que un niño crece bien va a ser un adulto que va a ser un aporte a la sociedad entonces con el arbolito que es súper importante que le pongamos el palito para que él para que el tronco crezca derecho por último después de grande va a tener le van a salir problemas pero va a tener las herramientas entonces en general la pandemia está muy enfocada en los adultos en que salgamos a hacer deporte en cómo llevarlo pero no hay políticas por ejemplo para para atender las necesidades de los niños tú sabes que en españa y en alemania armaron unas salas donde se encuentran padres niños y psicólogos entonces la responsabilidad no bajarle el perfil cuando uno ve que alguien en la familia está flaqueando eso era lo que hemos como que siento que al final el mensaje que más me interesa transmitir ahora tú me decías que se puede hacer para ser más llevadero a las fricciones familiares no claro que herramienta de tu experiencia le podemos dar a las personas o qué consejos les podemos dar justamente como para pasar este periodo que para algunas personas de muchos para muchos es de muchísima y bueno depende un poco de si estamos hablando de con el marido con los niños cierto pero desde el coaching uno tiene que por ejemplo uno siempre asume que la persona lo que hace tiene unidad una intención positiva es decir si el padre de la familia grita se pone agresivo porque está desordenado es súper efectivo que yo que lo oiga recuerde que más allá de que hay un muy mal modo y que yo me siento agredida la intención de él es positiva probablemente su intención es que la casa esté ordenada para que el hogar sea más acogido por ejemplo entonces cuando uno recuerda eso en el instante baja cierto que puede ser un poquito más empático eso es una cosa importante y lo otro también en el momento de comunicarse si mi marido me grita por ejemplo está agresivo es muy distinto que yo le diga oye tú eres un pesado por ejemplo donde yo le estoy poniendo le estoy dando un diagnóstico le estoy diciendo tú eres así la estoy enjuiciando a que yo le diga yo me siento agredida cuando tú me hablas así porque si yo le digo eso a él él también va a bajar el tiro a la guardia entonces ya no va a ir increchando este diálogo cierto entonces qué importante es no enjuiciar qué importante no no dar un día darle un diagnóstico al otro o sea ser un poquito más humilde y hablar desde lo que yo siento eso es así como tips al tiro segundo tips si queremos hablar de ti aprender a relajarse ejercicios de relajación yo no digo de meditación porque quizás muchas personas están tan lejos del mundo de la meditación que pueden decir chuta me queda grande el poncho pero por último aprender ejercicio a relajarse fundamental gente puede meterse incluso a youtube y ver no necesariamente tomar una un curso ¿no? y ojalá luego de la relajación pasar a la a la meditación porque eso te va te hace un definitivamente cambio en el en las conexiones neuronales entonces no es menor correcto sí no por favor ya lo que más me gusta es preocuparnos de declarar en familia que somos un equipo bueno somos un plan esto hagamos logremos que haya una sensación de clan de equipo no que la mamá atiende a los hijos ¿me entiendes o no? estamos en este problema pero estamos todos juntos entonces rememos para todos lados ¿cómo puedes hacer eso? por ejemplo incluso puedes escribir una persona escribía entonces escribía la repartición de tareas pero desde desde el concepto decirle al niño vamos a repartir la tarea porque somos un equipo un equipo buenísimo sí 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 y interesante esa esa visión me encanta porque en el fondo somos un equipo tenemos que llegar a una meta la meta no cierto es poder salir de esta pandemia es poder no cierto volver en algún momento a la normalidad que teníamos antes con todos los cambios que se va que se va a generar obviamente a nivel de la humanidad pero pero está esa meta y cuando tú lo formulas del equipo yo creo que la bajada de entender al otro de comprender que está estresado o estresada no cierto hombre mujer o que nuestros hijos están estresados porque están en una metodología que los estresa o sea el no poder sociabilizar y no puede estar con sus compañeros de curso de estar telemáticamente trabajando es súper complejo entonces yo creo que también también sean estos cruces ¿no? papá mamá hombre mujer pareja pero también el cruce que uno hace hacia los hijos de entenderlos también de que estén frustrados estén más irritables hay un montón de variables que nos hacen mucho más sentido de esta visión que tú dices que la visión del equipo o sea la necesidad de sociabilizar de los niños es fundamental porque es determinante para su crecimiento también podemos hacer equipo generando espacios en que nos riamos ¿cierto? entonces hay varias maneras de darle una vuelta para que vayamos sintiéndolo un clan correcto para que vayamos sintiendo y lo otro ir hablando de las emociones ¿cómo me siento yo? ¿qué necesito yo? yo le por ejemplo el otro día mi hijo me decía mamá yo necesito que jueguen más conmigo ah perfecto declarado ¿me entiendes? yo necesito que me ayuden más con la casa porque me afecta una casa desordenada exacto declara lo que necesita oye Carolina yo siento que también porque porque de todo lo que hemos vivido todas las calamidades que hemos vivido obviamente de lo que ha significado esta enfermedad para muchas personas los fallecimientos de muchos pacientes ha sido muy doloroso pero en esto hay algo que es de vital importancia que este tiempo yo creo que ha servido un poquito también para esto que tú estás mencionando muy bien que esto de vivir en familia vivir profundamente familia muy conectados por mucho tiempo también ha hecho que 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 se dé este paso ¿no? este este paso forzado ya agradecidamente forzado que hizo generar esta declaración o sea de esta declaración que antes a lo mejor nunca se dijeron oye sabes que pucha esto esto me duele o esto me molesta o esto me angustia o necesito lo que tú decías y muy bien o sabes que yo necesito ayuda en la casa de verdad está este trabajo enorme y quizás antes no lo dije pero hoy día necesito su ayuda tal cual oye y por ejemplo algo que yo le escucho me encanta del coaching que es el analizar las creencias que hay detrás porque por ejemplo una mamá dice no me ayudan y en su mente qué interpretación tiene ah es que yo no les importo ¿entiendes? que como yo creo que yo no yo mi mi lectura es que yo no les importo entonces me enojo y me y me me duele pero cuando uno entra en el coaching a identificar qué creencia hay te das cuenta que si tú a esa mamá le dices oye tú cuando chica ayudas en tu casa no y era porque no te importaba tu papá o tu mamá no no era porque no le importaba eso es fantástico el ir identificando tus creencias que te limitan son como tus paradigmas que vas votando los vas votando y te va liberando y te va liberando o lo otro o lo que me ha pasado también es el hiper control es no soltar el control de las cosas es decir yo tengo yo tengo yo tengo el control yo soy una mujer estoica no necesito ayuda porque yo me la puedo y porque todo tiene que estar perfecto y todo y son muchas veces las mujeres que van a la consulta por fibromialgia y por un montón de problemas que han acumulado atrás no sé tú lo tienen en una caja ahí guardado y de repente explota y se transforma en enfermedades que son somáticas te fijas que afectan el cuerpo entonces fíjate que es un tremendo momento para para poder abrir este diálogo el diálogo del equipo de trabajo que tiene que salir adelante nos quedamos con esos tremendos mensajes Carolina que hoy día nos has dado y por supuesto Carolina tenemos para seguir conversando y creo que hay muchos capítulos que se pueden hacer de esto un tremendo tema y creo que le ayuda muchísimo a las personas que hoy día nos están viendo a través de las pantallas nos gustaría que nos pudieras dar señales tuyas Carolina donde la gente te puede ubicar para poder seguir conectando contigo y tener más recomendaciones y consejos bueno lo más fácil es en el Instagram en mi Instagram es carolina-rolando-coach-pnl carolina-rolando-coach-pnl lo vamos a poner acá Carolina para que la gente lo pueda anotar ahí lo pueda copiar le vamos a dar unos segunditos para que le saquen foto a la pantalla y claramente se puedan conectar contigo Carolina agradecer el tiempo que has destinado a esta entrevista y como te decía hace un ratito ojalá nos veamos en una próxima emisión feliz, muy contenta, muchas gracias eso y mensaje final oye y mensaje final para la casa vamos equipo que se puede eso, eso, eso gracias Carolina buena jornada chao chao mantengamos ese espíritu de equipo en nuestra familia así también aprendamos a sincerar nuestras emociones cuando sintamos que algo nos está afectando y así al compartirlo con las personas que nos rodean poder ir abriendo caminos de diálogo y ayuda mutua si usted quiere ver este segmento de nuestro programa claramente lo puede hacer por supuesto en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa los invitamos a seguir junto a nosotros chau 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 chau